Yo lo dije desde campaña que la prioridad es la seguridad, porque si no tenemos seguridad para nuestras familias, no vamos a generar inversionistas y lo queremos que tengamos una derrama económica en todo el estado. Impulsaremos al sector agropecuario y es un compromiso que hice en campaña. Vamos a ayudar a toda esa gente del campo, porque sé lo que es trabajar en la tierra y sacar a su familia adelante. Morelos, anfitrión del mundo.